Si estas medidas protegen el interés nacional, nosotros las saludamos. El doctor Wilson Gómez afirmó que siempre apoyará toda medida que venga a defender el sagrado interés de la patria, incluyendo las instrucciones dadas a la Dirección General de Migración, para que impida la entrada de un listado de haitianos, muchos de ellos vinculados a la inestabilidad de la empobrecida nación. Nosotros entendemos que siempre tenemos que hacer un ejercicio soberano, que el Presidente de la República, como jefe de la administración y de la política internacional, tiene que necesariamente adoptar posiciones en consonancia con el interés supremo de la nación, nunca como resultado de una presión que se puede ejercer. Hasta ahora, lo que ha evidenciado el Presidente es que ha resistido a las presiones. La Fuerza Nacional Progresista de su lado entiende que la alerta migratoria afecta a importantes inversionistas haitianos radicados en territorio nacional con el apoyo del entonces presidente norteamericano, Bill Clinton. Entonces, tenemos que ver esto en ese contexto, de que se está vivando un conflicto y República Dominicana puede ser el país más afectado por ese conflicto. Por eso, nosotros siempre hacemos un llamado a nuestras autoridades a que tengamos mucho cuidado para que no nos arrastren, y ahí concuerdo con el Presidente del Instituto Barriano para no ser arrastrado a las contradicciones que se están desarrollando en Haití, porque muchos quisieran precisamente que la República Dominicana terminara involucrado en esos conflictos. El doctor Wilson Gómez dijo que tiene sus reservas sobre la disposición migratoria porque se produce poco después de la reunión del mandatario dominicano y la subsecretaria de Estados Unidos, Wendy Sherman. Nosotros no atendemos a otro interés que no sea el interés de la República. Como eso ocurre con posterioridad a la visita de esa alta funcionaria norteamericana, Wendy Sherman, nosotros entendemos que toda acción dominicana debe ir en la línea de proteger el interés nacional. No el interés de ninguna otra entidad, que no sea el interés dominicano. Los tuartianos encabezaron una rueda de prensa este lunes para anunciar la marcha patriótica en San Pedro de Macorís el próximo 29 de abril, donde llamará la atención de la comunidad internacional sobre la crisis haitiana. Nelson Mateo, RNN.